Cuando más nos escuchan por la radio, ¿qué es que les quisieran decir a toda esa gente? Sí, que atención, atención México, mano a mano en el Centro Cultural de la Virgen y el día hoy que convertimos en la coordenada. Aguana, el México, San Antonio, Quina, Periférico y N5. ¿Cómo están las bombas? Sí, súper contento de estar aquí en México, porque como ya tú bien dijiste, mirá, es la primera vez que cruzamos el océano, pero a ver, para que la voluntad sea, que venimos a México, por supuesto. Y para nosotros hasta el momento ha sido una experiencia grandísima, lo mismo que dijimos en Vendetta TV, en la Ciudad de México, como es el discípulo, es una gente gigante. Y pues chévere, muy contento de estar aquí. Enrique, un saludito, nos lo mandemos, un saludo. Bueno, pues, vamos a echarnos un freestyle, ¿no? Yeah! ¡Uh! Saludaron su esposa, allí. A ver, un saludito. Si queremos un nuevo aquí en la computadora. Sí, sí. Si quieren, este... No, 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 no